Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer Recuerdo que desde niño en el patio de colección te contaba a mi amigo Que yo te estaba queriendo, que yo soñaba contigo Pasita de amor en forma de avión de papel Aquí al llegar hasta aquí mudaba pilar a él, que ella es pilar a él Y aquí llegó el día más feliz de mi vida, me casó con quien ya soñé Porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer ¡Olé! Porque no me habías besado y fue mi primera vez Recuerdo mi adolescencia, loco por una enseguida Que por su dulce inocencia hizo mi alma conquista y me llenó de impaciencia No sé si era amor lo que sentía por mí, pero te juro que yo Aquí en mi pecho sentí el huevo de mi corazón Y aquí ya un día me perdí de mi vida, me casó con quien ya soñé Porque siempre te querido, te quiero y te voy a querer ¡Olé! ¿Cómo pasa la agua del cielo? que van para la mar, el tiempo pasa volando, atravesé la mirada y aluciné recordando a una niña enamorada por la que estuve estudiando, te dejo pensar que por estar junto a ti y me fui a la universidad, socia de poder compartir la asignatura de amar y aquí llegó el día más feliz de mi vida, me encantó con quien ya soñé porque siempre te cariño, me quiero y te voy a querer porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer y me doy la gracia de ti, no por haberme regalado lo más grande que tenía, lo mejor que me ha pasado es haberse conocido me quieres cantar en una vez del mundo y yo le dije que así mi vida, mi tiempo, mi amor, te juro que son para ti y aquí llegó el día más feliz de mi vida, me encantó con quien ya soñé porque siempre te quería, me quiero y te voy a querer ¡Viva el novio! ¡Viva!